Living Forest Estar con los Shirai Ryu me cambió Como esperaba, Takeda Takeda Kenshi Sonya Blade Pharah Zundum No puedes derrotar a los Yakuza tú solo Apóyame O quítate del camino Extraño pocas cosas de la vida, Gangster Igual Salvo por Chiyoko El nombre de los Taira debe ser restaurado Eso es historia antigua Olvídalo Aprende de mis errores No confíes en el dragón negro No es mi intención, Kenshi No puedes derrotar a los Yakuza tú solo Apóyame O quítate del camino Ya'll O O A Í No Gracias por ver el video.